Son estos guerreros que fueron a un disco, de cuyos a cero la patria se siente, y salmos salientes se punten al pueblo de llamas potentes que sigue la acción. A continuación, mis compañeras no se entregarán desde el medio de la semana. Asalto y toma del morro de Arica. Debido a que escaseaban las producciones de alimentos, las tropas chilenas necesitaban urgentemente una conexión al mar. En razón de lo anterior, los chilenos decidieron asaltar la ciudad de Arica para asegurar la línea de abastecimiento para la campaña de Lima. Las fuerzas peruanas estaban al mando del coronel Francisco Bolognetti y una derivación de 1819 años. La división chilena estaba al mando del teniente coronel Pedro Lagun Marchand, con 5.379 soldados de infantería. El 5 de junio de 1880, a las 8 am, al mismo tiempo que los cañones chilenos borbandeaban la costa de Arica, el mayor chileno José de la Cruz acudió al cuartel peruano a solicitar la rendición de las tropas del coronel Bolognetti, quien se negó rotundamente. El 6 de junio se llevó a cabo un segundo borbandeo, provocando muchas bajas pegadas. A la medianoche de la madrugada del 7 de junio, el coronel Lagos abandonó el campamento de Azapa con sus tropas rumbo al sector del Moro. El coronel Bolognetti disponía de 1.619 hombres y la tripulación del virilado Manco Capaccio. Sus tropas tenían un número muy inferior a las tropas chilenas, sin embargo, el ejército peruano estaba confiado de la posición estratégica del Moro, puesto que era accesible solo por el frente norte, al cual estaba descendiendo por una artillería de cañones de 250 litros. Hacia el frente este y su existía una tristera de 3 kilómetros. En las costas de Arica, el virilado Manco Capaccio hacia su guardia en la costa tratando de neutralizar el ataque chileno. El coronel Bolognetti ha dado 15 movimientos educativos para hacer precios a los peruanos que el ataque emotivo sería por el centro norte, debilitándose los precios turísticos. Haciendo uso de esas estrategias a las 6.50 a.m., el teniente coronel Lago ordenó el siguiente ataque. Por el frente este atacó al regimiento 4 de línea y el regimiento 1. Por el frente sub, lo hizo el regimiento 3 de línea y por último, el frente norte fue atacado por el regimiento 2 de línea y el regimiento 1. Los dos soldados chilenos atacaron con gran labura en un combate cuerpo a cuerpo, haciendo uso de sus bayonetas y coros. La bandera fue izada a las 7.45 a.m. después de 55 minutos de luz. En el ataque mueren Monocleti, un parque y la mayor parte de los oficiales peruanos. El ejército de Chile conmemora cada 7 de junio el Día de las Glorias, de la alfacería, como una forma de darle conocimiento al valor y heroísmo de los soldados rebeldes, de los regimientos terceros y cuarto del libro. A continuación, mi compañera Tatiana Dalí no se entregará en la policía en el 9 de 7 de junio. Arica es mi nación, Arica es siempre Arica. Arica es siempre Arica, que yo en mi corazón, que el 7 de junio se dedico a mi emoción. Aunque soy chiquitita, me pido el corazón, y tengo sus vivasiles a los cero de mi nación. Los más chiquitos de nuestra escuela, dirigidos por su educadora Tía Tomela y su asistente de párvulos Tía Gacita, junto a un grupo de alumnos del quinto año, nos recrearán el Sancti Toma del Moro de Arica.